Autoridades de la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, con la intención de dar a conocer la oferta especializada en turismo de romance que existe en el Estado, realizaron una presentación especial ante organizadores de bodas y eventos sociales, proveedores de esta industria y medios de comunicación especializados de la Ciudad de México, en donde se informó que, al cierre del año 2023, la entidad obtuvo una derrama económica de más de 917 millones de pesos. Esto fue generado por la visita de personas que asistieron a bodas o eventos sociales. 84% de estos visitantes son de origen foráneo y representa cada uno de ellos un gasto promedio de 3.800 pesos. Además, se dio a conocer que Querétaro se ha convertido en un referente para el turismo de romance, toda vez que cuenta con una amplia gama de espacios en salones, haciendas y viñedos para la realización de eventos de este tipo, además de ser un destino caracterizado por la seguridad y del paz social. Dentro de este encuentro, autoridades turísticas del Estado dieron a conocer que durante las próximas semanas Querétaro realizará presentaciones de destino en diversas ciudades del país, entre ellas Monterrey, Guadalajara, Puebla, León y la Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer la promoción del turismo de romance de la entidad. Actualmente, la entidad cuenta con más de 80 lugares especializados en eventos sociales y bodas, conectividad aérea y terrestre, una sólida infraestructura hotelera y una amplia oferta de actividades turísticas, pueblos mágicos, gastronomía, turismo de aventura, ecoturismo y turismo cultural. Todo ello le convierte en un destino ideal para la realización de bodas y todo tipo de eventos sociales. ¡Gracias!